Ahora que ya estamos más cerca creo que es un momento muy adecuado para poder reflexionar un poco lo que estábamos hablando y me agradó cuando hacían preguntas de cómo los abuelos hacían las ceremonias. Y justamente ese es el modelo que los abuelos lo hacían antes. Invocaban pero también agradecían. Ellos no pedían, ellos ofrecían. Ellos no se quejaban, ellos eran bien agradecidos. Y creo que hay una gran diferencia entre las enseñanzas que ahora tenemos. Este momento quizás vamos a hacerlo un poco más reflexivo para ver, regresar a las enseñanzas de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. ¿Cómo eran personas espirituales? Era tanta la... El agradecimiento que le daban a la vida. Ellos a cada momento no pasaban desapercibidos ni un tan solo momento. Y eso ahora es bien poco verlo, notarlo entre las personas, entre las personas que no son hermanos nuestros. Porque, en vez de agradecer, ahora son otras enseñanzas que a nosotros nos han impuesto y que muchas veces son las que más acostumbramos a hacer. Creo que este momento es muy propicio para ver, entender, reflexionar, analizar la manera como los abuelos hacían su ceremonia. Y a esa hora de la madrugada podemos, es cuando nosotros nos podemos conectar con el gran universo, podemos dar a gracias. Y así como están sentaditos, ya vamos a hacer nuevamente una información, pero es más para agradecer. Vamos a agradecer por la vida, vamos a agradecer por los grandes ríos, por las grandes montañas, vamos a agradecer por las piedras, por las grandes planícies. Decía hace un rato el hermano Luis, de que cada día en el calendario, cada día tiene su significado para agradecer. Yo estaba leyendo el calendario, y tiene razón donde dice que los hermanos de Guatemala nos enseñan a caminar. Porque muchas veces, allí es donde aprendemos qué día es el día de ahora, qué es el día de mañana. Y estaba viendo que, aún por los niños, que no pueden hablar, los abuelos pedían. Pedían, no solo por una cosa, sino que ellos constantemente agradecían cuando fue el primer día que el gran pájaro halló el primer maíz. Para que pudiéramos alimentarnos. Nosotros acá, cuando nos reunimos con los abuelos y las abuelas, le agradecemos al gran creador por los chipilines, por las moras, por las lluvias. Que no sequen las milpas, los granizos que caen todos los años. Y estaba viendo yo de que, muchas personas descuidamos nuestros alimentos sagrados, por consumir cosas que no nos traen ningún beneficio en nuestro cuerpo. Y yo les decía, él estaba leyendo en un periódico y decía, de que los únicos que existen a un desastre natural son los indígenas. Y ahí lo decían en forma sarcástica, porque decía que son los únicos que comen raíces. Y analizando y pensando, decía, sí, tienen razón, nosotros comemos raíces, porque la yuca es una raíz, la papa es raíz, la zanahoria está debajo de la tierra también, la jícama. Y así si hacemos una lista de cosas, pero la hamburguesa no está debajo de la tierra y no tiene nada de bueno para nuestro cuerpo. Y si hacemos una lista también nos damos cuenta de que no son nada de beneficiosos, ni a nuestro cuerpo ni a nuestro espíritu. Entonces, debemos de ser agradecidos con el gran creador, con el formador, con el sagrado fuego, porque sin el fuego no tuviéramos cómo cocinar nuestros alimentos. Imagínense de que en nuestro cuerpo está el fuego, la sangre cuando está bien calientita, es porque hay fuego entre nosotros. Ese calorcito que sentimos cuando estamos cerca, ahí está el fuego con nosotros. Es maravilloso contemplar el valor que cada elemento tiene. Yo veía y veo todavía, y eso sí lo veo, en algunas abuelas que me dicen, que cuando estaban juntando el juego, ah, dicen, que el fuego te conoce. Y hay abuelas que también han aprendido del mundo moderno y han habido abuelas que ofenden al fuego también. Pero ya son enseñanzas que no debemos de aprender. Sino que debemos de bendecir al fuego, debemos de agradecer al fuego. Porque decía, el fuego es el que purifica, es el que consume, es el que equilibra nuestras energías. Y si así estamos viendo, cada una de las cosas tiene su propio significado y su propio valor. Entonces, este día, como les decía, vamos a agradecer, vamos a hacer aquí entre todos una invocación, cada uno en su mente, en voz alta, como lo desee. Vamos a dar gracias por la vida, por la vida de nuestras familias, por los abuelos que todavía están con vida, por los que ya no están con nosotros, por lo que nos ha dado hasta este momento. Por las bendiciones que hemos tenido, pero también por las dificultades. Las dificultades nos hacen fuerte, los problemas también nos dan fuerza, porque nos ayudan a buscarle solución a los problemas. Y las cosas que tenemos, las tenemos, no porque se nos antoja o porque tenemos suerte, sino que también porque las hemos, también las hemos sabido pedir en las ceremonias, en las invocaciones. Y los elementos sagrados también se encargan de darnos a nosotros las bendiciones. Y eso, fíjense de que hay un gran significado, y eso es lo que vemos nosotros, que hay bastantes cosas que nosotros hacemos y que practicamos y que también están en la Biblia. Por ejemplo, y aquí me voy a saltar un ratito para que logren entender, porque muchas personas dicen que esto no es agradable ante los ojos de Dios, poniéndolo en la Biblia, bíblicamente. Y estaba leyendo yo un párrafo una vez, porque lo escuché, que lo estaban diciendo. Y decía que algunas personas son hijos de Dios, nosotros decimos que somos hijos de la luz, pero en realidad quienes somos los que andamos en la luz, somos los que estamos buscando el camino. Somos los que hemos vuelto a darle el valor a las cosas, tal como somos. Por ejemplo, el conocer la verdad. Por ejemplo, lo que decía Andresito, defender nuestra dignidad, no vender. Y un día yo me enojé tanto, y decía que hay hermanos que venden lo sagrado por lo material. Yo les decía, como que cuando dan permiso para las empresas extractivas, es como que vendan a su propia madre, decía yo. Porque pierden el valor, porque pierden el valor por unas cuantas monedas, y venden sus valores, sus principios, y se van. Y no, por lo material, como que si el dinero fuera eterno, como que con el dinero no nos va a faltar jamás mirada. Y no nos estamos dando cuenta, que nosotros mismos nos autodestruimos cuando no valoramos las cosas. Por eso, hermanos, en esta mañana, yo los invito a que ustedes hagan una reflexión internamente, y que ustedes aprendan a ser personas agradecidas. ¿Cómo le llamen? Con Dios, con el creador, con el formador, con el universo, con la vida. Pero que aprendan a valorar qué valor tienen los árboles para ustedes, qué valor tienen los ríos para ustedes, los pozos, cuántos pozos. Si antes había bastantes pozos lindísimos, ahora ya no están. Y decía que algunas personas son hijos de Dios. Nosotros decimos que somos hijos de la luz. Pero en realidad, ¿quiénes somos los que andamos en la luz? Somos los que estamos buscando el camino. Somos los que hemos vuelto a darle el valor a las cosas, tal como somos. Por ejemplo, el conocer la verdad. Por ejemplo, lo que decía Andresito, defender nuestra dignidad. No venderlo. Y un día yo me enojé tanto y decía que hay hermanos que venden lo sagrado por lo material. Yo les decía como que cuando dan permiso para las empresas extractivas, es como que vendan a su propia madre, decía yo. Porque pierden el valor por un cuantos monedas y vendan sus valores, sus principios y se van. A ver los que vienen hasta ahí atrás, que se escuchen tanto. Nuevamente. Nuevamente. El Señor nos ha llamado. Somos parte de su mismo corazón. ¿Y qué compartimos? El camino a la esperanza, nuestra luz es el amor. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor. El camino a la esperanza, nuestra luz es el amor. Nuevamente. Hoy. Una vez. Da. Soy Rosa. Diento. De repente. Dos. Pero todos en vez. Uno. Tiene que investigación. Dos. ¡D 한� . Tiene que estar con nosotros. Cada vezorable nos, por ejemplo. Tiene que nuestra palabra es la lieve. Tiene que sentir el patente de agua. ¿Verdad? ¿Y ahora? ¿Vas acá? 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 Bueno, estamos haciendo esta caminata porque justamente este día estamos cumpliendo 85 años de la masacre que sucedió en 1932 cuando nuestros hermanos indígenas murieron alrededor de más de 30 mil hermanos. Estamos pidiendo resarcimiento de daño, estamos pidiendo la ratificación del convenio 169 estamos diciendo que el pueblo indígena tiene derecho a la consulta libre, previa e informada estamos diciendo con esta marcha que los pueblos indígenas nosotros tenemos la capacidad de representarnos nosotros a nosotros mismos y no queremos que nos representen falsamente otras personas o identidades que dicen representarnos. Por eso estamos haciendo esta marcha para decirle a todo el pueblo salvadoreño que todos los pueblos indígenas estamos floreciendo, nuestras raíces están floreciendo que botaron su rama, botaron sus hojas, pero aquí están las raíces. Seguimos avanzando día a día y estamos pidiendo al gobierno, al estado de El Salvador que escuche al pueblo indígena, que pueda tener un diálogo, un acercamiento para que se le vea esa buena voluntad que tiene de trabajar con el pueblo indígena. Por eso estamos haciendo esa caminata, decirle a los hermanos que murieron en 1932 aquí están con nosotros sus espíritus, nos están dando fuerza para seguir en esta lucha. Estamos en constante resistencia y resiliencia también como pueblos indígenas. ¿Qué sucedió según la historia en 1932, sobre todo para que conozca a las nuevas generaciones porque muchos de ellos son jóvenes que no conocen cuál es el valor de la paz que ahora mismo se celebra en el marco de la construcción de los días situados de los acuerdos de paz? Vaya, una parte estamos desmantelando la doctrina del descubrimiento porque las historias de los libros cuentan que fue un levantamiento campesino aquí estamos diciendo que lo que hubo era una masacre para quitar las tierras ejidales las tierras que los hermanos tenían como pueblos indígenas por ejemplo aquí en Nahuizalco tenemos la comunidad Cusamaluco, Tacuilul, Lampuscan en donde las tierras las trabajábamos en común, eran ejidales y ahora están en manos de terras tenientes y lo que hacían es matar para borrar todo vestigio de los hermanos que teníamos como pueblos indígenas eso realmente lo que sucedió aquí fue una masacre total de los pueblos indígenas y nos mataban por tres razones uno porque éramos indígenas y teníamos nuestra propia vestimenta hablábamos nuestro idioma y también defendíamos nuestros derechos ahora también estamos defendiendo nuestros recursos naturales con prioridad al agua porque aquí en Nahuizalco estamos diciéndole que no queremos a la empresa Censunapan SADCV que ya el Ministerio del Medio Ambiente ya no esté dando permisos ilegales para hacer más represas y que queremos nuestro vital líquido que es parte de nuestra vida como pueblos indígenas como pueblos indígenas sientes en este momento que digamos la fuerza de esta comunidad de este pueblo sigue vigente a estas alturas del siglo como les decía nuestras raíces están floreciendo ahora nos hemos unido a nivel nacional y hemos creado la red de pueblos originarios del Jaguar Sonriente donde hay hermanos de los nonualcos, hay hermanos cacahuira, hay hermanos lenca hay hermanos de todos los rincones del territorio estamos uniendo fuerza y me imagino que la fuerza que nosotros estamos teniendo es para defender nuestros derechos y para decirle al pueblo salvadoreño que despierte que somos indígenas y que nos negamos a morir y aquí estamos una última pregunta, que espera el pueblo indígena para los próximos 20 años esperamos que el estado salvadoreño reconozca que hay pueblos indígenas aquí en El Salvador que tenemos derecho a la consulta libre, previa e informada y que sabemos de las leyes internacionales que nos protegen también sabemos perfectamente que hay instituciones ONG que están haciendo alianza con los ministerios y que no nos representan queremos que se lance la política que se ha elaborado como pueblos indígenas trabajamos más de tres años y que desconocemos totalmente el plan PIES que el ministerio de relaciones exteriores está avalando con la ONU con otras organizaciones y el pueblo indígena desconoce nosotros hemos elaborado una política nacional y queremos que sea su lanzamiento así como el presidente Salvador Sánchez Serén vino a prometerlo aquí a Nahuizalco que cumpla ahora con esa promesa y que demuestra de buena voluntad de trabajar con el pueblo indígena nos incluye la igualdad de 상と思í del estado ajungCOM a superstar ¡Gracias! 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 ¿Quién se cobra eso? Allá en la comunidad llegó 200. ¡Gracias! 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 ¡Ay, está bueno! ¡Ay, está bueno! Yo ya lo deje ahí, ya lo deje espagado y deje ir. ¡Ay, está bueno! 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 ¡Ay! ¡Ay, está bueno! ¡Ay! ¡Ay, está bueno! ¡Ay, está bueno! ¡Ay! ¡Ay, está bueno! 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 sobre ti, agradeciéndote por todos los alimentos que tú nos has dado, agradeciendo por este evento tan importante que nos visibiliza como pueblos indígenas. Gracias te damos, Madrecita Tierra, por cobijar a nuestros hermanos que se fueron en 1932, por cobijar a nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Gracias te damos, porque aún a pesar de tantas injusticias aquí nos vienen, porque aún no has temblado, Madrecita Tierra, no nos has consumido, depende a que todos hemos sido papás de defenderse como deberíamos pasar. Gran corazón del cielo, gran corazón de la tierra, aquí están tus hijos y tus hijas, dándote las gracias por esta sagrada ceremonia que elevamos el día de anoche y que fue de mucha bendición con todos mis hermanos y mis hermanas, agradeciéndote por la vida de los que estamos, agradeciéndote por la vida de aquellos que estuvieron con nosotros. Gracias, gran creador, gran formador, gracias gran equilibrio. Pedimos las fuerzas para seguir en esta lucha, para no debilitarnos, para defender nuestros derechos como pueblos indígenas, para poder continuar como guardianes de ti, Madrecita Naturaleza, para poder cuidarte, protegerte, independerte. Ayuda a todos los hermanos a entender los que todavía no logran entender. Para que no te vendamos, para que no te cambiemos, para que los pueblos indígenas nos fortalezcamos con valores y principios que vayan encaminados al fortalecimiento de nuestra espiritualidad. Fortalécenos en nuestro espíritu, llénanos de armonía, llénanos de paz, llénanos de equilibra todas nuestras energías. Que haya amor, que haya solidaridad unos a otros, que cese el egoísmo, que cese la envidia, que cese el rivalismo entre hermanos y hermanas. El pueblo indígena, aquí estamos, Madrecita, para que tú nos ayudes, nos guardes y nos encamines y nos lleves en este camino de lucha. Que así sea para bien, de todas y crecer. . . . . Gracias. 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 Gracias porque por medio de tu grandeza nos llega la luz de los ancestros. Llega hasta nosotros desde el gran corazón del cielo la luz y la sabiduría de aquellos que alguna vez se fueron, pero que están con nosotros y cuya energía, fuerza y espíritu nos alimenta también. Gracias, oh gran corazón del cielo y de la tierra. Gracias, oh gran madre tierra, porque nos alimentas, porque de ti surge el agua, porque de ti brotan todos los frutos que nos alimentan. Gracias, oh gran corazón del cielo, por ser bueno con nosotros, porque nos alimenta. Que los seres humanos sepamos respetar la creación. Que los seres humanos sepamos vivir en equilibrio. Gracias, oh gran creador, por aquellos abuelos que están al otro lado, pero que con ellos caminamos. gracias por la sabiduría de esos ancestros que se fueron, pero que en espíritu y en fuerza están con nosotros. Que todos los ancestros que murieron en el 32 estén en la luz, y desde esa luz iluminen nuestros caminos. hermanos, hemos saludado a los cuatro puntos cantinados, desde donde se pone el gran ejército, donde sale el 10 puro, el lugar oscuro que para uno es la muerte y para otro es la muerte. hacia el sur, donde viene la fuerza, el vigor para la creación de las plantas. Porque dicen los científicos que somos agua y somos carbón. hay tierra y hay agua. Hasta este día, nadie se cuenta que haya vivido sin los cuatro elementos fundamentales. Por eso demos de gracias al señor y gran creador del universo por todo lo que nos heredó. y ahora vamos a escuchar quién tiene esas tierras y cómo fue que se las quitaron. por eso estamos haciendo este evento, para que ustedes conozcan la verdad, para que las hermanas del pueblo vean cuál es la lucha que como pueblos indígenas debemos de tener. Pasamos ahora al hermano Pio Quinto, para que él venga y nos traiga un testimonio. Muy buenos días a todos, me siento alegre de estar aquí. Me han concedido el momento para explicar mi testimonio y voy a hablar en pocas palabras porque el tiempo se pasa rápido. Tengo 87 años y fracción. A esta época he escuchado y he visto que vivimos en un mundo peligroso, en un mundo lleno de neumestades, lleno de problemas, lleno de angustia, lleno de pesares. Este mundo es fatal, que cualquiera se puede engañar viendo su gloria como si fuera cierto. Aquí vivimos solamente por la gracia del supremo Dios del cual ya invocaron nuestros compañeros. En mi época he visto grandes problemas. Mi padre me contó todo lo que aconteció. En la época cuando entró de presidente el general Maximiliano Hernández Martínez. Mi padre me contaba la masacre de aquella época. Ahí falleció mi abuelo, sus hermanos, mis tíos. Ahí murieron en esa hacienda Mirasalvo. El propietario Jorge de Andromata engañó a toda la comunidad diciéndoles que viene una guerra y que pronto se vayan todos a la hacienda que ahí los va a proteger. Y dijeron mis abuelos que aquí fueron. Los encerraron mientras llegaban las tropas, ellos hicieron su sepultura. Para cuando llegaran las tropas ahí amarrados, atados. Y cuando los fusilaron ahí nomás cayeron. Por eso es que esa fecha tan cruel es inolvidable. Y doy gracias a Dios porque todavía está latentemente en la mente de muchos que aguantaron el pesar al ver que murieron sus padres y abuelos. Mi abuela, al oír que mi abuelo lo habían fusilado en la finca Mirasalco, al oír que mi abuelo y sus cinco hijos, cuatro hermanos, que allí lo fusilaron, mi abuela Jesús Hernández cayó también del lomo para nunca volver. Esta historia no se me olvida. Latentemente pasa en mi corazón y en mis mentalidades porque mi abuelo ahí murió y hasta la fecha no me puedo levantar de mis pobrezas porque las propiedades de mis abuelos están en manos de los usurpadores Jorge Leandro Mata. En esa época quedaron solo las propiedades y las escrituras quedaron en Mirasalco. Desde entonces nunca pudimos ver la felicidad de los que vivimos en el cantón Ana la Riva. En breves palabras quiero decir que me siento alegre al ver los hombres dinámicos que se proponen a descubrir todas estas cosas y poner en alerta para que nosotros los sobrevivientes nunca nos olvidemos de la tragedia que pasó no solo en Cantón Ana la Riva sino que también en Tacuba, Mirasalco, aquí soportó la crueldad de ese hombre cuando él llegó a la presidencia. El pueblo se equivocó pensando que iba a ser un buen hombre que gritaba por el bien del pueblo. ¿Qué pasa? El mismo pueblo puede ser que dio una espada para quitarles la vida a todos. En esa época a mí no se me olvida porque cruelmente nos aconteció y hemos quedado pobres. Las propiedades de mis abuelos y de mis tíos, sobrinos y todas aquellas personas quedaron en manos del usurpador Jorge Leandro Mata. Y esto lo tengo grabado y nunca se me olvida porque por ello estoy pobre. Así que muchas gracias honorables hermanos y personas que están tratando de ver el bien de la pobrería. Me alegro de conocer Gustavo Pinela porque ha procurado con diligencia a ver si podemos superar y un día recibir dinero por medio de ese hombre. Nunca se me olvidará. Y todas las personas que se dan cuenta de la realidad no me dejan mentir que lo que yo estoy hablando es la purísima verdad que nunca se me olvida y dejo latentemente en el corazón de todos aquellos que están adoloridos al ver el fallo de sus familias. Muchas gracias por su noble atención. Muchas gracias. En realidad han vivido y por eso es que lo pueden contar. Pero también quiero decirles que ahora tenemos las palabras de licenciado Gustavo Pineda. Él ha trabajado con Carlita también en el Departamento de Pueblos Indígenas, quienes fueron a través de ellos también que nos hemos visibilizado, porque nosotros éramos de las personas que no éramos ni siquiera escuchados. Gracias a Dios tenemos la primera ordenanza municipal de los derechos de los pueblos indígenas. También tenemos una política nacional que le estamos pidiendo al gobierno que lo lance. Vamos a dejar al licenciado Gustavo Pineda para que él también nos cuente qué sabe de 1932. La memoria histórica que nos cuente un poco acerca de nuestra memoria de aquí de San Pablo. El Departamento de Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Cultura, de la Presidencia, de la jefa del departamento, la licenciada Rita Araujo, quien le manda saludos. Y quizás vamos a hablar un poco del tema de qué es lo que pasó en 1932. Pero para eso tenemos que hablar también de cómo era antes la propiedad de los territorios de los pueblos indígenas. Y aquí yo sé que puedo decir algunos datos, pero quienes saben bien sobre esto son el abuelo Pioquinto y don Alonso García, que él es el líder de los mesos de altares de Izalco, de la cofradía del Padre Eterno. Él conoce y él guarda la memoria también de lo que pasó en 1932. Con el respeto de ellos, con el permiso de ellos me voy a referir a esos hechos. Y ellos pueden extenderse también sobre este tema. Antes los pueblos originarios no tenían propiedad. Ellos trabajaban comunalmente la propiedad. Entonces cuando se dio la conquista, los conquistadores, los españoles, diseñaron los pueblos. Digamos, diseñaron un abisalco, diseñaron Izalco. Entonces, en cada uno de estos pueblos, destinaron una porción de tierra. Eso está escrito en la historia. Una tierra comunal para que se trabajara de manera permanente e inalienable. Quiere decir que esa tierra no se les podía quitar a los pueblos indígenas. Esa tierra no se les podía quitar a los pueblos indígenas. Pertenecía a los pueblos indígenas. Los mismos españoles se las dieron. ¿Y qué pasó después? Bueno, ya con la independencia, empezaron a perder esas tierras, a quitárselas de manera ilegal. Y en 1880 salió un decreto que les quitaba las tierras comunales y las tierras ejidales a los pueblos indígenas. Y ese decreto se empezó a aplicar poco a poco en todos los pueblos indígenas, en Pachimalco, en Izalco, en Nahuizalco. Entonces, poco a poco les fueron quitando las tierras. Y esto fue algo difícil, porque los pueblos indígenas viven de la tierra. Entonces, eso fue bien duro. Por eso fue la razón, una de las causas de por qué se dio lo de 1932. Y fue por eso, porque les quitaron las tierras, porque los siguieron maltratando y porque ellos dieron continuidad a esa opresión que habían comenzado los españoles. Entonces, por esa razón, es que los pueblos indígenas, el 22 de enero de 1932, dijeron un basta ya. Ya no aguantaban lo que estaba pasando, porque además había mucha pobreza. Ya en la finca se pagaba muy poco, porque ese año, esos años ya el café había caído en crisis. Y se pagaba muy poco. Entonces, hubo un levantamiento, pero los indígenas trataron de hacer algo, como defenderse. Como que ahorita me pasara yo, yo trato de defenderme, como cualquier persona. Pero, ¿qué pasó después? Ya estaba en la presidencia, ¿verdad? Había dado un golpe de estado de General Martínez. Entonces, él destinó tropa y destinó las ametralladoras. Yo vi, yo vi con mis propios ojos el papel donde está firmado por Martínez, donde decía que destinó seis ametralladoras de esas grandes con el montón de balas para empezar a masacrar a los indígenas. Tanto que los que la operaban llevaban unos lentes porque era demasiado el hollín que estaba recibiendo de tanto disparar. Todavía no se conoce la verdad de lo que pasó en 1932. Todavía hay fosas por ahí. Y no se ha investigado. Todavía están pendientes también las masacres que se dieron durante los ochentas también. La masacre del Carrizal, la masacre de los 106 en Santo Domingo de Guzmán, la masacre de las Hojas, ¿verdad? Allí en San Antonio del Monte, ¿verdad? También. Entonces, todavía están pendientes que se haga justicia. Pero, ¿qué tenemos ahora? Este día, es cierto, es bueno honrar a nuestros ancestros, nuestras ancestras, porque todos venimos de ahí. Todos somos indígenas. Todos tenemos ese origen. Es bueno. Pero no nos quedamos solo con la tristeza. Que esa tristeza se convierta en esperanza. En esperanza por la lucha que estamos dando. En el 2009, el Estado salvadoreño reconoce por primera vez a las Naciones Unidas que somos un país multicultural y plurietnico. Es decir, tenemos diferentes grupos étnicos en El Salvador. Antes no se reconocía eso. Tenemos a los grupos náhuac, tenemos a los grupos lenca, tenemos a los cacahuira. Y tal vez tenemos también a los shortís. Tenemos también esas manifestaciones culturales. También, el gobierno ha comenzado a apoyar. Se dio un bono a los náhuatlantes aquí. Varios abuelos y abuelas recibieron el bono de los náhuatlantes. Y también, en la Constitución del Salvador, dice el artículo 63, en el inciso segundo, que El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y promoverá políticas públicas en favor de sus derechos culturales, su identidad, su cosmovisión, etc. Es decir, que por primera vez en la Constitución se reconoce a los pueblos indígenas. Y también, nuestra Secretaria de Cultura trabajó por la Ley de Cultura, que tiene un capítulo de derechos culturales a los pueblos indígenas. Que habla de que tienen derecho a conservar y a preservar y promover su cultura, su idioma, sus manifestaciones culturales, su danza, sus tradiciones. También está la Ley de Fomento, Promoción y Protección de la Actividad Artesanal, que estuvimos luchando con la licenciada Carly Grigoyen, que está por acá presente también con nosotros, con toda su familia. ¿Verdad? Esa ley tiene un énfasis en los pueblos indígenas. Y nos querían quitar ese énfasis. Algunos diputados dijeron, no, no queremos que se haga énfasis en los pueblos indígenas. Pues, hicimos la lucha. Nuestra líder, Margot Pérez, también hizo la lucha ahí, como presidenta de la Mesa Nacional de Artesanos. Y también tenemos seis ordenanzas de derechos indígenas que se han promovido. La primera es la ordenanza de Nahuizalco. La segunda es la ordenanza de Izalco. La tercera, la de Panchimalco. La cuarta es la de Cuisnáhuac. La quinta es la de Conchagua, que es la zona lenca. Y la sexta es la de Santo Domingo de Guzmán. Tenemos seis ordenanzas. Y vamos a seguir buscando más ordenanzas de derechos indígenas. ¿Verdad? Vamos caminando un poco. Y yo sé que esto debe cambiar poco a poco, pero va a cambiar. Los pueblos indígenas tienen que continuar con su vida, tienen que continuar con sus aspiraciones como pueblos indígenas. Y que este día sea un momento de reflexión. Todas y todos somos sembradores este día. Vamos a sembrar la esperanza. Cuando regresemos a nuestras casas, pensemos que nuestro creador y formador nos está dando esa fuerza para esta semilla, este día. Este es el 85 aniversario del levantamiento y la masacre de 1932. Nosotros vamos a sembrar esperanza este día y nos vamos a ir con esta idea por buscar justicia, por buscar el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y nosotros como departamento los vamos a acompañar. Muchas gracias y aquí vamos a seguir con ustedes. Gracias. Pasada. Es un día tan trascendental e histórico. Es un día donde deberíamos de pedir justicia. Donde cientos y cientos de abuelas sufrieron la desesperación por la muerte de los seres queridos. Donde abuelos, hijos, sufrieron una muerte tan atroz. Aquí han oído testimonios del abuelo Pio Quinto. Pero yo quiero decirles que no nos quedemos solos con la conmemoración. Todos los gobiernos de turno tienen un compromiso con el pueblo originario. El compromiso grande es reconocer el derecho y cumplir el derecho de los pueblos indígenas. Pero es triste y lamentable lo que decía el hermano Pio Quinto, lo mismo pasó en el salto. Hubieron hombres de la historia, hombres líderes que también se vendieron. No tengo miedo de decirlo. Sino que es un pronunciamiento para reconocer la realidad de los pueblos. Quienes murieron por la causa y quienes murieron por traidores. No nos vaya a pasar lo mismo. Lo que pasó en el salto. Un famoso líder, no quieren oír de él en el salto. Porque la muerte atroz que tuvo no fue por ser indígena. No fue por ser feo. Sino que causó la muerte cruel por traidor. Y cada año recuerdo las palabras de mis abuelos. Que decían, gracias a Dios, que es que es tal por cual lo mataron los soldados. Si no, nosotros no hubiéramos partido, atajos y aventado a los cerdos. Y a los perros para que se los coman. ¿Cómo es posible que un indígena traiciones a otro indígena? Pero el día 28 no lo van a recordar. Y salto no quiere saber de él. La historia está equivocada. Cuando hay falsos líderes, falsos maestros, aprovechando de él, el otro es más rojito. Hoy indígena tiene que ser consciente que el hambre, la negridad, la pobreza hay que combatirla. Para mí, el desarrollo de líderes, que hayan pobres, pero llenos de todo lo que les hace falta a cada día. Es triste ver mujeres, ver ancianos con la cumbita bajo el grado y la mujer, anciana de 85, 90 años, con su canastilla de mercados, con cuatro pícamas, con una papaya, para darse el pase cada día. Quiero decirles también que no nos conformemos solamente con el reconocimiento constitucional. Hagamos un pronunciamiento. Yo estoy trabajando con el adulto mayor, con aquellas personas que no pueden viajar ni siquiera de San Luis Arco. Yo, con el grupo que coordinamos, ponemos la cara rogando para que esos abuelos y abuelas tengan siquiera un rato desperdicioso. El año pasado, gracias a la Secretaría de Cultura, gracias a los alcaldes que tienen corazón de indígena, nos proporcionaron puse para viajar a seis pueblos en todo el año. Y voy a llevar una frase tan importante, y fue penoso no reconocer el derecho. Una mal llamada indígena se quería pronunciar como directora del Departamento de Pueblos Indígenas. Y su tarde sorpresa que no apareció. Una mujer con rebajos, con caites, pero con un corazón diabólico. Le dijo a la hermana Rita que si ella se consideraba indígena que se pusiera a rebajo. Que honara en el agua. Pero otra hermana le contestó la hermana Rita anda con el pelo pintado. Anda con buenos zapatos. Pero el corazón de ella es más grande que de un ladino y es generoso para los indígenas. Fue una lección vergonzosa. Nosotros que conocemos a esa linda mujer no merece solo tener el puesto de secretaria del Departamento de Pueblos Indígenas. Y el corazón de ella es de indígena. Y a veces nosotros portamos un uniforme pero con un corazón de tigre. Por lo tanto hay que reconocer quién lo merece. y que sea despreciado. Cuando yo les decía de que la falsa historia que están en los libros haciendo negocio por los indígenas. Pero quiero decirles que también hay verdaderos líderes. y deberíamos de pedir al Estado que hagamos momentos donde estén reflejados los nombres de las abuelas que lucharon por una causa digna para el sostenimiento diario. Acá la boca seca existe ha existido todos los tiempos. Me contaba mi padre que solo en mi salto solo la gente que tenía terrenos de regadillo cosecharon frijoles y cosecharon mayo. El hambre fue grande. Por eso se dio la necesidad de saquear la plaza pública. De saquear los almacenes que viven en Izalco. Y de eso de ese hambre se evalieron los falsos líderes. Porque casi el abuelo Pio Quinto así sucedió con Feliciano Amo. Cuando vayan a Izalco hermanos y amigos allá donde está la famosa despensa se encuentra una placa y dice esta casa no fue tocada por los indígenas porque se ve protegida. Esa fue la comandancia que usó Feliciano Amo para rebugiarse con los militares y provocar la gran masacre. Pero el diablo paga mal cuando él iba huyendo a rebugiarse en la hacienda de un millonario fue capturado el día 5 de enero subiendo la cuesta de Zupinua. Iba huyendo y el general Marcelino Calvo venía con la tropa de Santa Ana y fue capturado y fue el 28 de enero que se dieron una muerte creerse y atrope. Cuenta la historia que bajo de un árbol que estaba bajo de una ceiba fue quemado los pies vivos por qué pasó eso porque traicionó a los militares y traicionó a los indígenas. Una dama de Gisalco dice que en las montañas en horas de la noche se oyen gritos. Un día le dice sí es cierto los espíritus ambulantes de los abuelos gritan en las montañas gritan en los ríos unos pidiendo venganza y otros pidiendo justicia. Y de eso debemos de decirle señor presidente queremos una compensación queremos que ustedes señoras hermanas abuelas hagan una política de reconocimiento donde haya algo para que ustedes no se sientan solas en la vejez yo sé que la vejez es triste y a veces abandonada y cómo es posible que ustedes que lucharon por el ganasco ahora se vean privadas de cualquier rato agradable aquí no debería de estar este grupito aquí debería estar saturado de todo el pueblo de Aguizalpe pero ¿por qué pasa esto? porque unos viven bien y otros vivimos en la piente y el plato por lo tanto yo les pido que hagamos un un pronunciamiento que ustedes abuelas y abuelos hagan un programa donde cada vez llegan un rato de diversión a tanto lugar turístico por eso les pido porque yo ya lo hice en nombre de la comunidad y como líder que tengo reconocimiento tengo la obligación de decirle a los gobernantes necesitamos refrigerio para los abuelos a final de diciembre me llevé a un grupo de 60 abuelas y abuelos a que vayan a ver cómo es el pueblo de Tanchimalco cómo es el lugar turístico de la puerta del diablo y es la satisfacción que me voy a llevar que luché por las abuelas luché por los abuelos yo solo no lo puedo hacer tengo el grupo que anda conmigo luchando por la razón me he comprometido que cada persona que son víctimas de la masacre que hoy son sobrevivientes nos pronunciemos y no nos conformemos con estar pintado en la constitución política que haya reconocimiento que los gobiernos en turno al menos siquiera se acuerden de venir a dejarles el paquete el paquete del sustento diario no pedimos gallinas no pedimos cabos no pedimos cáncer de cerdo pedimos una ayuda para la abuela la verdad es que está reconocida en la constitución política es una farsa hermano es una farsa de los gobiernos porque no tenemos compensación yo le decía a cierta líder de guisalco no mi hermana los abuelos murieron nosotros nosotros somos hijos de ellos lo que acaba de decir el abuelo pio quinto que quedó pobre como un anuncio bueno algunas abuelas están bien depeladitas amanecieron conmigo mis abuelitas lindas las quiero mucho les agradezco yo ni veo que tengan sueño las abuelas están bien bien vivitas despiertitas verdad pero vamos a cerrar la invocación para que puedan irse a sus casitas el otro domingo si ya va a ser un domingo normal lo vamos a recibir como siempre verdad y este allá estamos haciendo preparando un fresquito para que puedan ir ordenadamente no se vayan a caer pero vamos a pedirle a los que nos cierre la invocación bueno abuelas y abuelos jóvenes la hermana Margot ha dado por finalizado este evento pero lo vamos a cerrar con el agradecimiento al señor y creador del universo por el corazón de la tierra por el corazón del cielo que todo lo que aquí se haya recordado ustedes lo transmitan hacia sus nietos hacia sus hijos y no se conformen con decir que estamos reconocidos en la constitución política yo no vivo en la constitución política yo vivo el apoyo que el gobierno pueda brindar para una vida mejor y digna así mejor Timotilla pero nosotros te damos gracias señor y creador del universo porque nos has permitido expresar nuestro sentir expresar nuestro vivir y nuestro deseo para el futuro gracias gran creador por esa tierra que es nuestra madre por ese gran que nos sustenta por el agua que nos da la vida y hacia el poniente donde un día partiremos pero regresaremos a ser de los espíritus gracias gran creador por esta oportunidad que nos ha estado en el de uno bueno hermanos de las comunidades si pueden hacer una filita ordenadamente ya está que nos da la vida nos da la vida Gracias por ver el video